Como ves aquí atrás, tengo una mesa puesta con unos productos de skin care de los que vamos a hacer fotografías de productos. Si quieres aprender a cómo hacer ese tipo de fotografías, te recomiendo que tomes esta clase. Es muy sencillo porque solamente vamos a utilizar uno que otro elemento y cosas que seguramente tienes a tu alrededor para poder empezar a practicar. Solo necesitas tu smartphone para hacer estas fotos y ningún otro conocimiento de fotografía. Si tú sigues mis pasos y mis recomendaciones de cómo empezar a hacer fotografías de producto, te prometo que se te va a hacer un proceso bastante fácil y que vas a poder replicar con todas las cosas que quieras fotografiar. Solamente necesitas algo con que quieras practicar y empezar. Así que, ¿qué esperas? Toma mi clase aquí en Skillshare y empecemos a hacer fotografía de producto.